¿Qué tal chicos? Muy buenos días. Mi nombre es Noraya Colluretito y estoy la encargada del curso de habilidad verbal. En esta ocasión vamos a trabajar la semana que compite a lo que es el número 19, en la cual vamos a desarrollar una suerte de repaso. A lo largo de todo el semestre ya hemos desarrollado los cinco textos canónicos, desde texto dialéctico hasta texto con imagen, inglés, lineal, etc. En esta ocasión vamos a trabajar los textos que hemos ido trabajando desde la semana 17. Me refiero a los textos filosóficos. Si bien es cierto, la semana pasada, en lo que compete la semana 18, hemos visto la apología de Sócrates, valga la acotación de que en este tipo de textos debemos ser tres puntos. El primer punto, mucho más precisos en cuanto a la lectura. Segundo punto, tenemos que trabajar el tratamiento de los términos. Si bien es cierto, en todo tipo de textos hay que ser muy cuidadoso con los términos, en los textos filosóficos hay que ser mucho más cuidadoso. Por ejemplo, en el texto de apología de Sócrates, cuando Sócrates, a través de su amigo Grofonte, alude a esta suerte de profecía del oráculo de Delfos, en el cual el oráculo decía que él era el más sabio, él no entendía por qué el oráculo de Delfos le había dicho que era el más sabio. Si él no se autoproclamaba sabio, no tenía ni una sabiduría grande ni pequeña, lo dice el texto. Si bien es cierto, los dioses no mienten, entonces él empieza una suerte de búsqueda de la verdad o búsqueda socrática para determinar en qué sentido es sabio. Entonces, este término de sabiduría, entendido para la apología de Sócrates, tiene qué cosa, un sentido particular. Y así sucede con todos los textos filosóficos. Finalmente se resuelven a partir de qué, de una suerte de precisión de los términos. Ahora, como último punto, el tercer punto, hago referencia a que en los textos filosóficos no es una constante, pero sí hay una tendencia a que los textos se van a desarrollar a partir de un juego de contrastes. Vuelvo a recalcar de nuevo la apología de Sócrates. Por ejemplo, virtud, se trabaja la virtud, se trabaja, ¿qué cosa? Se trabaja la ignorancia, conocimiento, ignorancia, mal, bondad. Así como también se acuerdan que vimos el tratamiento del texto de San Agustín, en el cual se trabajaba, por ejemplo, cómo aproximarnos a Dios a través de la vía negativa, cómo aproximarnos a la idea de la naturaleza humana a través de la vía positiva. Entonces, este juego de contrastes se va a ir trabajando en casi la mayoría de textos filosóficos. Y este texto en particular también se va a desarrollar de la misma manera. Vamos a leerlo juntos, vamos a tratar de ser más cuidadosos con los términos y luego desarrollamos las cinco preguntas que ya de por sí conocemos bien la estructura. A ver, texto número uno. De que llueva o esté lloviendo no se sigue necesariamente que haya un yo o un tú o un él que llueva. Solo se sigue que hay lluvia. Para expresar que hay actividad consciente, por ejemplo, pensamiento consciente, se usa una forma verbal, yo pienso. Pero quizás fuese más prudente decir algo así como se piensa o se está pensando. El atribuir este pensamiento a un sujeto y el delimitar de algún modo ese sujeto es algo posterior y más sometido a dudas y debates. Empecemos viendo la postura de la filosofía budista respecto al tema del yo. Nos plantea el siguiente párrafo. Según la filosofía budista, sin duda, una de las más sutiles en sus análisis psicológicos, el presunto yo al que atribuimos nuestros pensamientos y deseos es una mera ilusión. Lo que no es una ilusión, sino una realidad indudable, son esos pensamientos y deseos mismos. Lo dado en la experiencia es el flujo de las sensaciones, pensamientos, deseos y emociones. Entonces, de acá estamos planteando de que según la filosofía budista, el yo nos plantea una ilusión. Y la realidad indudable sería más bien los pensamientos y los deseos. Establezcamos estos parámetros, muchachos, porque si no nos perdemos con tanta información. Lo ilusorio y puesto por nosotros es el yo, que en sánscrito se denomina el atman, que presuntamente le serviría de soporte. Para los pensamientos, la expresión de pensamientos, deseos y demás, el yo es simplemente una suerte de soporte, nos dice la filosofía budista. Hay dolor, pero no hay doliente. El flujo aparente de los estados conscientes es todo lo que hay. Y estos estados conscientes son fugaces, pasajeros, inconexos y discontinuos. Estamos planteando las características de estos estados conscientes. Al igual que Buda, 2.400 años antes, Hume, en el siglo XVIII, seguía encontrando distintas y fugaces percepciones y ningún yo permanente. Acá empezamos a contrastar. Presentamos la filosofía budista y ahora presentamos a un filósofo contemporáneo, David Hume, que pertenece al siglo XVIII. Según el planteamiento de Hume, que suele ser, no digamos que Hume y Buda plantean lo mismo, pero sí tienen cierto correlato, en el sentido de que el yo no es algo permanente, sino más bien sirve de soporte para los estados o flujos de conciencia. ¿Qué nos dice Hume? Aquí tenemos una cita, una cita textual completa, nos dice Hume lo siguiente, en lo que a mí respecta, siempre que preneto el modo más íntimo en lo que llamo a mí mismo myself, si para la filosofía budista el yo es Atman, en sánscrito, para Hume es myself, tropiezo en todo momento con una u otra percepción particular, sea de calor o de frío, de luz o de sombra, de amor o de odio, de dolor o placer. Nunca puedo atraparme a mí mismo sin una percepción y nunca puedo observar otra cosa que la percepción. Cuando mis percepciones desaparecen, durante algún tiempo, como cuando duermo profundamente, durante todo ese tiempo no me doy cuenta de mí mismo y puede decirse con verdad que no existo. De la cita que hemos leído, concluye Hume, nos manifiesta el texto, que dejando de lado a ciertos metafísicos que pretenden percibir algo simple y continuo a lo que llaman yo, todos los demás seres humanos no son sino un as o colección de percepciones diferentes, que se suceden entre sí con rapidez inconcebible y están en perpetuo flujo y movimiento. Palabra clave para entender la visión que tiene Hume respecto al yo como soporte de flujos conscientes, percepción. Ahora, si por yo entiendo mi conciencia, vamos a trabajar la idea de yo como conciencia. Si por yo entiendo mi conciencia, mi actividad consciente o mental es obvio que Buda y Hume tenían razón. Mi actividad consciente no suele durar más de 20 horas, pues se ve periódicamente interrumpida por el acto de dormir. Otras veces perdemos el sentido como consecuencia de una caída o de la anestesia. Las interrupciones pueden ser más largas. Algunos seres humanos permanecen semanas enteras en coma. En cualquier caso, hay que reconocer que la actividad consciente es discontinua en el tiempo. Actividad discontinua. Estamos concluyendo ya que si proponemos que el yo es una especie de conciencia, estaríamos, había un correlato entre el pensamiento de Buda, el pensamiento de Ben-Hume. Sí, pero este tipo de conciencia no es una conciencia que se caracteriza por ser continua, sino es discontinua porque el ser humano puede tener periodos en los cuales su conciencia no es, digamos, permanente, sino es efímera. Por ejemplo, dormir o por ejemplo, estados de coma. Ahora, por otro lado, cuando se entiende, yo se puede entender no como mi conciencia, sino como el organismo que soy. Ahora, cuando se tiene en cuenta que el yo no es conciencia, sino organismo, si te das cuenta, estamos dejando de lado todo el planteamiento metafísico y estamos planteando al yo en un sentido mucho más pragmático. Por otro lado, si se entiende al yo no como conciencia, sino como organismo, veamos qué nos plantea el texto. El sistema organizado de células en que consisto y que unas veces tiene actividad consciente y otras veces carece de ella. En ese caso, sí parece haber algo permanente y subyacente a mis diversos estados conscientes e inconscientes, a saber, el organismo. De todos modos, la actividad consciente no es una función difusa del organismo entero, sino una función específica del sistema nervioso y en particular del cerebro. Palabra clave para entender acá, yo, cerebro. Mientras la actividad consciente o mental es discontinua y sufre frecuentes interrupciones, la actividad cerebral es continua. El cerebro nunca deja funcionar, pero solo una parte de su actividad es consciente. Yo conscientemente recuerdo algo ahora, que luego olvido, para volver a recordarlo más tarde, más adelante. Si me duermo o pierdo el conocimiento, o soy anestesiado, al despertar me encuentro con que sigo sabiendo lo que sabía. Obviamente no es la conciencia, sino el cerebro, el archivo permanente de la información que dispongo. En definitiva, solo mi cerebro permanente da algún sentido de continuidad temporal a mis discontinuos y fugaces episodios de conciencia. Como tantas veces ocurre en filosofía, la solución que demos al problema en la existencia del yo, ahora dependerá de qué, del sentido que demos a las palabras que usamos para plantearlo. Hemos planteado dos posturas respecto al yo. El yo como conciencia y el yo como organismo, es decir, cerebro. El yo como conciencia se caracteriza por una actividad discontinua, efímera, fugaz, inconexa. En cambio, el yo como planteado en el sentido de organismo-cerebro, te plantea una suerte de permanencia. Ahora, nos dice el texto, si por yo entendemos el organismo o el cerebro, el yo permanente sí existiría. En términos de cerebro. Si por yo entendemos la conciencia, no hay uno, sino muchos yoes fugaces y distintos. Separados entre sí por periodos inconscientes del no yo. Así pues, la sucesión discontinua de estados de conciencia se integra en una unidad por referencia a un organismo y al encéfalo de ese organismo. Podemos concluir que es maravillosa la idea de cómo se plantea en el texto para luego finalizar y concluir en dos puntos. El yo como conciencia y el yo como organismo-cerebro. Y hemos partido desde incluso una suerte de problemática lingüística, de que en realidad no se debería decir yo pienso, porque hay que trabajar la idea de qué realmente es el yo, sino se está pensando o se podría pensar. A partir de que ya hemos leído este texto tan concienzudo y estricto sobre filosofía, tomando en cuenta la postura filosófica budista, la postura filosófica de Hume, y luego ya llegamos al punto central que ubica al yo como conciencia o al yo como organismo-cerebro, vamos a desarrollar las cinco preguntas de rigor. La primera pregunta tiene que ver con el sentido contextual. Nos preguntan, el sentido contextual de sutil en el texto es... En el texto recordemos que la palabra sutil está mencionada como sutiles. Nos dice que según la filosofía budista, sin duda, una de las más sutiles en sus análisis psicológicos, el presunto yo al que atribuimos nuestros pensamientos y deseos es una mera ilusión. Recordemos que esta premisa de que nos ha planteado la filosofía budista, sí va acorde con el pensamiento primigenio de David Hume. Ahora, tomando en cuenta lo que ya hemos leído, analizado y explicado, volvamos a la pregunta planteada. La pregunta es, el sentido contextual de sutil sería, ¿no? Es, la filosofía budista es aguda, delicada, integral, empírica o delineada. Bueno, veamos. En cuanto a delicada, este adjetivo se va totalmente. Delineada, no tiene nada que ver con el texto. Integral, la filosofía budista no plantea ser integral. Ella misma plantea su propia postura. Empírica, ¿acaso estaría relacionada con un asunto empírico? Experimental, tampoco. La palabra, ya sea por descarte, o en todo caso la palabra precisa sería, la filosofía budista es aguda, porque siendo esta más anterior, mucho más antiquísima que la filosofía que nos plantea David Hume, tiene qué cosa, tiene cierto correlato o cierta afinidad. Entonces, ya de por sí es aguda. Se ha anticipado al pensamiento de un filósofo contemporáneo como David Hume. La número uno, por lo tanto, nos saldría amorcito. La número dos, ¿qué nos plantea? Nos dice, ¿cuál es el mejor resumen del texto? Chicos, como es el repaso, vamos a recordar brevemente. Cuando se plantea resumen, síntesis del texto, tienes que tener en cuenta el tema más la idea principal. Sí o sí, estos dos factores tienen que estar en cuanto a tu resumen, en cuanto se plantee la idea de un resumen. Recuerda, por favor, vuelvo a repetir, tema e idea principal. Creo que ya hemos desarrollado esto muy bien en el texto, así que vamos a buscarlo. La pregunta A dice, perdón, la alternativa A nos plantea, el yo personal no equivale a la conciencia fugaz y psicológica, sino obedece a un conjunto heteróclito de células que definen la asistencia de la persona. Este planteamiento está muy bien, solamente que está mencionando solo una parte de todo lo que hemos planteado. ¿Lo dejamos en suspensión? Besos nos plantea, en un profundo análisis psicológico, solamente se pueden encontrar distintas y efímeras percepciones. En conclusión, no hay ningún yo permanente. Está bien, pero seguimos planteando una versión del yo. La otra nos falta. Dejamos en suspensión. Casita nos dice, dentro de la estructura íntima de la personalidad, el flujo aparente de los estados conscientes es todo lo que existe, más allá de toda duda razonable. Esta alternativa también sigue siendo exigua, sigue siendo parcial. Necesitamos más información. El presunto yo, nos dice, dado al que atribuimos nuestros estados internos, puede ser considerado como una mera ilusión porque carece estabilidad y fijeza. Seguimos planteando un aspecto, una postura y nos falta la otra. Dado también suspensión. Y en enano, si por yo se entiende la conciencia, el yo es fugaz y múltiple. Y si por yo se entiende, el cerebro se caracteriza por cierta estabilidad y permanencia. Enano nos estaría planteando las dos visiones del yo. La que nos plantea la conciencia o como una suerte de organismo. Enano es la respuesta correcta para la alternativa dos. ¿Listo, muchachos? La pregunta número tres nos plantea. ¿Se infiere que la actividad mental es? Se infiere, se colige del texto que la actividad mental es. Cuando te menciona la actividad mental, hay que recordar, ¿qué cosa? El planteamiento del yo, pero tomado como organismo o cerebro. Si bien es cierto, en el texto te dice que el yo nos da una suerte de yo permanente, también el texto nos hace una suerte de una precisión mucho, mucho más específica. De que el cerebro también, no es que, o sea, hay ciertos momentos en el cerebro es permanente, pero no todo el tiempo. En su gran mayoría lo es, pero no todo el tiempo. Entonces, tengamos en cuenta esta precisión y trabajemos las siguientes alternativas. Por ejemplo, amorcito dice intermitente. Dejo en suspensión porque es muy interesante esta palabra. Duradera. La actividad mental no puede ser duradera. Es muy subjetivo. Onírica, peor, chicos. ¿Onírico viene de qué? Viene de sueños. Y esto ya es demasiado subjetivo. Parece más bien una pregunta literaria. Se va. Uniforme. La actividad mental es uniforme. No, uniforme no va con actividad mental. Imperceptible. No se puede percibir, tampoco va. Es intermitente porque la idea intermitente, más allá de que vamos a trabajar con el texto, la palabra intermitente hace alusión a algo que está presente y que no está presente. Una suerte de vaivén. Entonces, según el texto sí, el yo tomado como cerebro es una actividad mental permanente, pero tiene momentos en los cuales no lo es. Porque, por ejemplo, te dice, si yo tengo que recordar, por ejemplo, si yo tengo que recordar dónde dejé mi auto, lo voy a recordar ahorita en este momento porque es un acto cotidiano y preciso que tengo que hacer ahorita, recordar dónde dejé mi auto para volver a mi casa. Pero no lo estoy recordando todo el tiempo. Entonces, si bien el cerebro es una actividad mental, entre comillas, permanente, hay momentos en que uno suele seleccionar ciertas cosas para un estudio diario de escurrir. Aquí, entonces, la pregunta tres tiene que ver con la alternativa amorcito. La cuatro, se colige el texto que con respecto a la mente, el autor se adhiere a una posición idealista, no es idealista, metafísica, metafísica tampoco lo es, solipsista, escéptica, materialista. Esta es la respuesta correcta. Cuatro, enanito. La pregunta número cinco nos plantea, ¿resulta incompatible con el texto aseverar qué? ¿El estado comatoso implica un largo estado de inconsciencia? Compatible. Cuando nos referimos al estado comatoso, son los periodos de estado de coma que puede padecer algo y sí implicaría un estado largo de inconsciencia. Besito. ¿Las posiciones sobre el yo de Buda y Jung son antitéticas? Cuando te redice la palabra antitética, quiere decir que son totalmente contrarias. Si bien es cierto, no son planteamientos idénticos, debido al contexto, debido a la gran, gran, digamos, distancia temporal entre un planteamiento y el otro, sin lugar a dudas, tienen cierta afinidad. Entonces, no pueden ser antitéticas. Esto vamos a colocarlo en suspensión porque hasta ahorita es la respuesta. Sin embargo, vamos a desordenar todos. Chicos, cuando estén trabajando en el examen, estas preguntas, si bien es cierto, pueden encontrar la respuesta de manera tan rápida, pero puede ser también un instructor. Entonces, mi gran consejo es que, por favor, desarrollen todas. La alternativa casita dice, la actividad llamada consciente es una función del cerebro. Esto está muy bien, es compatible. Dado nos dice, solamente una parte de la actividad cerebral es consciente. Sí, solamente por el aspecto selectivo del ser humano. Muy bien. Y enano, las soluciones filosóficas dependen del sentido de las palabras. Sí. Finalmente, en el último párrafo en el texto, nos está planteando lo siguiente el autor. Si tomamos en cuenta el yo como cerebro, si tomamos en cuenta el yo como especie de, una suerte de conciencia, ahí estaríamos que cosa vislumbrando ciertos planteamientos. Entonces, sí ayuda el hecho de entender el sentido de las palabras en un texto filosófico compatible. La respuesta correcta sería botella. Cinco besito. Cinco botella. Seis. Si alguien sostuviera firmemente que el yo radica en el organismo, que el yo radica en el organismo, veamos qué sucede. Esta pregunta extrapolación está interesante. Si alguien sostuviera, repito, firmemente, que el yo radica en el organismo, entonces, recuerda que organismo es cerebro, según lo que plantea el texto. Ahora sí. Reafirmaría la postura filosófica de Hume. Podría ser, pero no es tan precisa. Dejamos en suspensión. Besito. Sostendría que la conciencia es permanente. También, esta puede ser, estaría en las antípodas del análisis budista. Vamos a dejarlo acá. También. Debería sostener que el yo carece de existencia. Esto se va. Definiría al humano como un haz de sensaciones. Se va. Definitivamente, entre estas tres, la más precisa es que estaría en las antípodas del análisis budista. Recordemos que Buda y su pensamiento, su postura filosófica, si bien tiene alguna afinidad con Hume, pero, en gran, así, visión macro, es de qué tipo. Es metafísico. Y lo metafísico no tiene nada que ver con un planteamiento de que el yo tiene que verse visto como una suerte de organismo o cerebro. Es totalmente antípode. Entonces, está muy bien. Esa sería la respuesta. Seis casita. Continuamos con el texto número dos que hace referencia a dos grandes filósofos, Schopenhauer y Hegel. En el año 1821, el relativamente joven intelectual Arthur Schopenhauer regresa a su patria, Alemania. Por algo se dice, muchachos, que Alemania es un lugar de filósofos. Hegel también es alemán. Tras una estancia de diez meses en tierras italianas, Schopenhauer se dispone a intentar una carrera docente como profesor universitario. Anteriormente, a sus 30 años, había publicado ya, entre otros trabajos, una obra de honda densidad filosófica, que era una concepción sistemática en prosa meridiana de toda la filosofía. Pero su gran libro, El mundo con voluntad y representación, apenas había logrado eco entre los lectores y en los círculos especializados del mundo intelectual y universitario no había cosechado más que silencio. Es decir, no hubo reseñas, no hubo críticas ni comentarios al respecto. En este primer párrafo estamos trabajando de manera anecdótica, biográfica, al gran filósofo alemán Arthur Schopenhauer. Libro que tenemos que precisar de él es El mundo, lo voy a anotar acá con una suerte de sumilla, El mundo como voluntad y representación. En el segundo párrafo nos dice lo siguiente, después de ponderar diversas opciones para sus proyectadas tareas académicas, se había decidido por la Universidad de Berlín para ser docente universitario. Esta idea de ponderar, es como que comparar diversas opciones y finalmente entre todas esas, prefirió por la Universidad de Berlín. Venía cargado de talento, pero vacío de éxito o de reconocimiento a su labor. En esa misma universidad, en el apogeo de su gloria, el profesor Hegel exponía sus famosas lecciones sobre la idea de lo absoluto, sobre el desarrollo del espíritu universal. Schopenhauer, muy joven, en aquel entonces de 30 años, siempre consideró la filosofía de Hegel poco más que pura palabrería sin sentido. Lo llamaba incluso charlatán de estrechas miras. ¿Cómo sería charlatán de estrechas miras? Es como un charlatán que no puede ver más allá de lo evidente. Para sus clases, nos comenta ya otro texto, otro párrafo, el nuevo docente, Schopenhauer, la modestia nunca fue una de sus virtudes, escogió ostentosamente un aula frente a la de Hegel, haciendo que coincidieran los horarios de sus clases. Un error de cálculo seguido de fracaso rotundo. Los oyentes seguían llenando el aula del eminente profesor Hegel, prestigiosa figura en el mundo universitario alemán, dejando casi vacía el aula de Arthur Schopenhauer. Pero al margen de esto que es anecdótico, nos refiere el texto, y en la perspectiva del tiempo irrelevante, lo que aquí nos interesa destacar es que ambos docentes, entre otras, materias que exponían en sus lecciones, se interesaban por aparentemente lo mismo, la dialéctica. Sin embargo, los significados que daban a este término eran muy diferentes, como si hablasen de dos temas completamente distintos. Volvemos al asunto, ¿no?, de que en los sectos filosóficos, como tal filósofo o como tal sistema filosófico va a afrontar el texto en el término y su significado. Como en Apología de Sócrates entendemos la sabiduría, como en el texto anterior que hemos leído juntos, se entiende la idea del yo, ¿qué es el yo realmente? Y acá en ese texto, ¿qué sería la dialéctica tanto para Schopenhauer que sería la dialéctica tanto para Hegel? Veamos, veamos juntos qué nos plantean estos grandes filósofos. Para Schopenhauer, en su mirada dirigida al mundo de lo cotidiano, tomemos en cuenta que la visión de Schopenhauer es una mirada del mundo cotidiano, la dialéctica era una técnica para tener razón en las disputas para persuadir y convencer a un interlocutor un arte para oponer gracias a silogismos artificiosamente dispuestos el adversario a sí mismo y así obligarlo o bien a decir lo que uno quiera que diga, con lo cual nos da la razón o a callarse. ¡Wow! La dialéctica en términos de la visión de Schopenhauer quiere decir es la técnica para persuadir y convencer al interlocutor a través de un marco de una confrontación discursiva en la cual analizamos la tesis, analizamos la postura, trabajamos la idea de la antítesis y llegamos a la síntesis y recordemos bien las clases que ustedes tienen en filosofía y en la cual, chicos, es curioso porque Schopenhauer ve a la dialéctica como una herramienta para ganar al adversario en una confrontación plenamente filosófica que incluso es capaz Schopenhauer nos comenta que la dialéctica es capaz de hacer que el otro nos dé la razón que se contradiga y finalmente ganar. Luego dice un instrumento al servicio sí, subrayo esto, sería un instrumento al servicio de qué? De la arrogancia y vanidad humanas. Veamos cómo sería visto ahora la dialéctica en términos de Hegel. Hegel elevándose a planos filosóficos más altos es decir un mundo no cotidiano nuevamente trabajamos la idea de contrastes muchachos esto es Schopenhauer y este es Hegel un mundo no cotidiano sino planos filosóficos más altos la dialéctica de entenderse como una estructura no sólo del pensamiento sino de la realidad misma y refleja el desarrollo y despliegue del espíritu para Hegel la dialéctica entonces no sería qué? no sería solamente un buen instrumento para persuadir y conversar al interlocutor de que uno tiene la razón sino va mucho más allá en un sentido de cosmovisión de mundo en un sentido de espiritualidad estas dos concepciones que no tenían nada en común aunque válidas en sus respectivas esferas tanto la de Hegel como la de Schopenhauer respecto a la dialéctica volvemos al plano anecdótico en el año 1831 la naturaleza con su mano implacable y silenciosa puso punto final a las actividades de docentes de los dos filósofos en la forma de una epidemia que ese año asoló Berlín qué irónico la naturaleza hace que dos mentes se acallen Hegel el gran maestro en el ceniz de su gloria sucumbió al cólera la muerte selló sus labios para siempre pero sus concepciones de la dialéctica no se perderían en el Olimpo el mundo intelectual su filosofía siguió resonando con despliegues y turbulencias en el mundo político y social hasta en direcciones a veces opuestas derecha izquierda hegelianas y su eco todavía llega hasta nuestros días nos plantea en este párrafo de que el legado el legado intelectual filosófico hegeliano no ha perdido actualidad al contrario es vigente a través de otros ámbitos tanto en el mundo político como en el ámbito social por su parte Schopenhauer decidió abandonar precipitadamente el Berlín plagado por la epidemia y trasladar su residencia a Frankfurt en su maleta llevaría el manuscrito del pequeño tratado donde había ido anotando sus años de docencia en Berlín una serie de estratagemas dialécticas para tener razón en las discusiones esta obra ya casi en fase final quedó así interrumpida la gloria tan deseada por él y que hasta entonces no había conseguido vendría más tarde a iluminar con el esplendor dorado de un atardecer sus años otoñales en el retiro de Frankfurt ahora sí teniendo en cuenta la lectura que hemos realizado juntos muy enriquecedora por cierto vamos a realizar las primeras alternativas la primera la primera pregunta nos dice la palabra otoñal que connota en la última parte del párrafo nos dice esta obra ya casi en su fase final quedó así interrumpida la gloria tan deseada por Schopenhauer y que hasta entonces no se había conseguido vendría más tarde a iluminar con el esplendor dorado de un atardecer sus años otoñales en el retiro de Frankfurt definitivamente esto es una connotación porque está afectado de cierta subjetividad esos años otoñales vendrían a ser ¿qué cosa? serían sus años ligados a la vejez entonces busquemos una palabra que connote lo siguiente otoñal que connota decrepitud puede ser vigor no, esto vigor ya no está esplendor tampoco senectud puede ser muerte no porque son años de retiro entonces entre decrepitud y senectud lo más preciso senectud uno entonces sería dadito dos nos preguntan lo siguiente con respecto a Arthur Schopenhauer resulta incompatible sostener que veamos a era un filósofo caracterizado por su arrogancia si bien es cierto esta alternativa es subjetiva pero si es cierto fue ignorado en sus inicios por sus coetáneos quiere decir por sus contemporáneos si recordemos que su primera obra no tuvo reseña no tuvo crítica pasó desapercibida si fue ignorado en un inicio Casita rivalizó con Hegel en una universidad alemana si recordemos incluso que eligió como aula un aula que está enfrente incluso de la cátedra de Hegel creando más controversia todavía entre ellos entonces es compatible concibió la deléctrica como una doctrina metafísica esto si es al ojo chicos incompatible el que si concibió la deléctrica como una doctrina metafísica no fue Schopenhauer fue Hegel a ver sigamos con lo número 3 con relación al público estudiantil alemán del tiempo estos dos notables filósofos es posible inferir el público estudiantil antes de resolver esta pregunta primero interrogémonos a nosotros mismos el público estudiantil alemán del tiempo de estos dos notables filósofos es posible inferir que a quienes preferían el público estudiantil preferían a Schopenhauer o preferían a Hegel teniendo en cuenta que en el texto nos dan un dato relevante nos dan el dato de que casi no tenía alumnos Schopenhauer debido a que su aula se encontraba frente al aula de Hegel tomando en cuenta esto chicos volvamos a la pregunta en sí y respondamos a desconfiaba de la idea de progreso que la modernidad e ilustración habían sugerido esto se va tiene que ser a partir de la relación de los alumnos con los notables filósofos besito se mostró muy hostil ante la obra y el mundo como voluntad y representación de Schopenhauer no esto es muy muy subjetivo casita prefería planos filosóficos más elevados antes que reflexionar sobre la cotidianidad cuando te menciona plano filosófico más elevados hace mención a Hegel y cuando te menciona sobre la cotidianidad te menciona a Schopenhauer es decir la pregunta la alternativa te está diciendo prefería a Hegel antes que a Schopenhauer eso sería compatible esta es la respuesta tres casita cuatro si el mundo como voluntad y representación hubiese suscitado desde el principio una admiración ecuménica que esa ecuménica es como una admiración universal si los críticos hubieran alabado loado esta obra que hubiera ocurrido con Schopenhauer veamos Schopenhauer no habría sido derrotado tan contundentemente por Hegel en su búsqueda de audiencia podría ser pongamos su suspensión besito el gran Hegel habría abandonado su sistema filosófico sobre el desarrollo de la idea absoluta esto es muy subjetivo no tiene nada que ver si Hegel abandona o no respecto al trabajo del otro filósofo llamado Schopenhauer casita Hegel había previsto la epidemia de cólera y habría evitado la muerte por el mal de cólera eso es totalmente subjetivo no tiene nada que ver dado su concepción de la dialéctica habría sido defendida por los hegelianos de izquierda y de derecha no no tiene nada que ver y enano Schopenhauer habría sentido una profunda y verdadera admiración por el sistema de Hegel tampoco tiene nada que ver la respuesta correcta sería amorcito cuatro amorcito la número cinco si para Schopenhauer la dialéctica es para Hegel es a ver veamos si para Schopenhauer la dialéctica es retórica para Hegel es ontológica ontológica hace mención al ser y retórica hace mención a la idea de persuasión de persuadir hasta ahorita la respuesta correcta sería amorcito pero por favor analicemos todas porque podría también ser un distractor o podríamos encontrar otra alternativa que sea más precisa en B inteligible que es de fácil comprensión abstrusa que no se puede comprender esa se va casita sería lógica podría ser este es materialista no la dialéctica de Hegel es más bien metafísica se va dadito racional y irracional este contraste es muy pobre se va dinámica inerte también se va la más precisa entonces sería sin comorcito retórica ontológica por último la número seis nos plantea si Schopenhauer hubiese conocido la gloria en su juventud ¿qué hubiese pasado? veamos este tipo de preguntas que son de esta población suelen ser las más sutiles las más enriquecedoras veamos si Schopenhauer hubiese conocido la gloria en su juventud ¿qué hubiera pasado? ah habría desarrollado una filosofía sobre el absoluto creo que hubiera continuado con sus propios pensamientos ¿verdad? la dialéctica ligada a lo cotidiano a la persuasión no tiene nada que ver sobre el absoluto acá se va besito su estancia en Belir habría sido más edificante puede ser veamos casita su obra fundamental habría sido duramente criticada no hubiera sido duramente criticada porque estamos hablando de que conoció la gloria entonces esto es incompatible se va dadito habría equipzado el valor filosófico de Hegel eso quiere decir que si yo tengo gloria eclipso ya de por sí a otro a otro filósofo es un tanto incompatible ahora habría logrado vencer los estragos del cólera eso es totalmente subjetivo no tiene nada que ver la respuesta correcta sería su estancia en Berlín habría sido más edificante porque el hecho de haber tenido gloria de haber tenido reconocimiento habría tenido más audiencia y hubiera sido mejor tratado como profesor universitario en la Universidad de Berlín entonces 6 sería besito continuemos con el texto número 3 en el cual les voy a plantear como una idea base como una idea macro de que vamos a trabajar dos palabras claves la idea del progreso y el arte vamos a relacionar el arte y el progreso veamos si podemos plantear de que existe realmente un progreso en el arte si se puede medir un salto cualitativo conitativo en cuestiones de arte veamos texto número 3 la idea del progreso empecemos por ¿qué significaría progreso? la idea del progreso nacida del racionalismo del siglo XVII nos acostumbró la ilusión de que marchamos hacia un mundo cada vez mejor y más grande la famada paronomía de bitter and bigger esta doctrina surgió de una ingenua generalización que es la siguiente el hombre estaba subyugado por el incesante perfeccionamiento de la ciencia y de la técnica e imaginó entonces que en todos los órdenes del espíritu debía suceder lo mismo pero si es fácil probar que una locomotora es más eficaz que una diligencia no es tan fácil probar que nuestra pintura es superior a la del renacimiento reducida a sus términos más sencillos la creencia en el progreso general consiste en suponer que un señor que viaja en colectivo es espiritualmente mejor que un griego que se desplaza en trimere lo que es bastante dudoso en este primer párrafo muchachos nos damos cuenta de que el autor del texto está planteando una problemática entendimos que hay una suerte de afán de tendencia de proclividad hacia el profundamiento en cuanto a idea de progreso la idea de progreso es como un avance una dinámica hacia adelante hacia la idea de desarrollo pero esta idea de desarrollo de progreso puede aplicarse en términos de arte según lo que nos está planteando ahorita el autor con dos pequeñas analogías dos pequeños ejemplos no es tan sencilla veamos lo que nos va a plantear en el segundo párrafo lo mismo que pasa en el dominio de lo moral acontece en el dominio de las artes hay otra suerte de comparación lo que ocurre en el ámbito de lo moral puede ocurrir en las artes entonces pregúntate ¿puede trabajarse la idea de desarrollo o progreso en lo moral? bueno si no se puede esto también tendría que ver con el asunto de las artes nuestra geometría es indudablemente superior a la de los topógrafos egipcios pero nuestra cultura no es mejor que la de ellos sin embargo para buena parte de la filosofía contemporánea los valores éticos y estéticos son tan objetivos como los valores lógicos en consecuencia rechaza cualquier forma de relativismo sobre el arte o la moral como parece que estamos fundamentando aquí en este párrafo está siendo mucho más sesudo el autor porque nos dice de que en la actualidad en la filosofía en buena parte no en toda pero en buena parte en gran mayoría de la filosofía contemporánea ya se está tratando de visualizar de que en el arte en el ámbito de la cultura en los valores éticos estéticos la moral el arte ya no debería existir el relativismo sino más bien se plantea algo mucho más ligado a lo tangible algo mucho más ligado a lo práctico entonces veamos que está sucediendo en el siguiente párrafo pero esto es una suerte de oposición de parte del autor pero si los valores estéticos fueron objetivos lo que de por sí es totalmente descabellado podría encontrarse un progreso en el arte en la medida en que las vivencias estéticas del hombre se acercaran más y más a esas normas absolutas la existencia de un cano objetivo y por lo tanto absoluto permitiría juzgar en cada caso la jerarquía de una obra de arte de la misma manera que podemos demostrar la superioridad de la teoría de Einstein sobre la de Newton vamos a plantear al costado palabras claves idea de progreso siglo XVII ahora acá te plantea en el texto hay una suerte de crítica o censura porque en gran parte de la filosofía contemporánea te dice el texto se está tratando de privilegiar la existencia de un canon objetivo para lo que sería un valor estético es decir que en toda producción artística habría de por sí una suerte de medición y en realidad esto es muy descabellado porque lo que está apuntando el autor del texto es que el espíritu humano no podría ser medido con tal precisión como podríamos hacerlo en el ámbito de la ciencia veamos a continuación qué es lo que nos plantea a partir de esto el autor no hay que confundir el mero cambio con el progreso la aparición de la perspectiva geométrica en la pintura del renacimiento fenómeno vinculado a la aparición de la técnica en occidente es un progreso o no se pregunta el autor es imposible de una respuesta a esta cuestión si no se está en posesión de una norma estética absoluta si por un momento suponemos como suponía la doctrina de la mimesis que el arte debe imitar a la naturaleza en ese caso es evidente que hay un progreso pero esta conclusión se derruye automáticamente si se rechaza esa doctrina estética como en efecto ha sido rechazada si se afirma que el verdadero arte debe huir de la simple naturaleza si se sostiene que el arte es simbólico o mágico o superrealista el célebre progreso de la perspectiva puede ser mirado como una lamentable equivocación entonces muchachos coloquemos acá autor en contra de la idea de progreso aplicado al arte tales razones me inclinan a aceptar una validez relativa del arte para una época un lugar una cultura el autor si está de acuerdo con el relativismo del arte ¿por qué? porque cada cultura expresa de acuerdo a su tiempo a su contexto y a sus circunstancias determinados productos artísticos y ellos no pueden ser medidos con la misma vara con la que podemos medir por ejemplo una pintura en la época renacentista una pintura en la época contemporánea o una pintura en la época medieval esto es dado a una cultura no cualquier cosa tiene valor estético y dentro de esa limitada zona espaciotemporal puede tal vez debe hablarse de progreso es lícito enseñar el arte y tiene un sentido en la existencia de maestros así los egipcios esculpían sus grandes estatuas hieráticas no porque fuesen incapaces de trabajar estatuas realistas sino porque su metafísica su etus su mirada al mundo su costumbre su sentido de la eternidad les hacía rechazar la realidad cotidiana la prueba de que es así está en el realismo con que pintaban y esculpían a los peones o esclavos a los seres jerárquicamente inferiores al pasarse a la civilización ateniense de pericles mundana y escéptica hay un acercamiento más directo a la naturaleza una revelación del mundo profano que correlativamente produce una escultura realista esto no es progreso es sencillamente palabra clave desplazamiento del centro de gravedad en lo que el mundo cultural se refiere listo ahora sí trabajemos las cinco preguntas de rigor la primera pregunta nos dice la frase inglesa Peter and Bigger asocia la excelencia con la pequeñez se va paronimia esto sí sería redundancia total se va mejoría multiplicación o dimensión palabra clave dimensión uno por lo tanto sería besito la número dos cuál es el mejor síntesis la mejor síntesis del texto veamos alternativa a nos plantea lo siguiente los egipcios emularon el arte de los griegos y produjeron brillantes obras artísticas de acuerdo con el criterio de mimesis elaborado por la filosofía griega esto chicos es idea secundaria y no puede ser la mejor síntesis del texto besito si se analizan los hechos como un criterio histórico se puede concluir con una tesis acerca de los valores relativos de las diversas obras pictóricas eso también es idea secundaria casita la teoría de la validez relativa del arte se puede mostrar al comparar los resultados de la ciencia con los resultados obtenidos en el campo de la escultura puede ser suspendido y dado resulta totalmente válido hacer la distinción entre lo que se considera mero cambio y lo que se considera la esencia del progreso en el ámbito de la cultura también puede ser veamos y enano a partir de una aguda crítica a la idea de progreso en general se aborda la cuestión de progreso en el arte y se concluye en la tesis de un progreso relativo enano es la más consecuente y la que abarca mucho más porque empezamos hablando de la idea de progreso en general a partir del racionalismo del siglo XVII y luego planteamos la problemática en cuestión al arte y luego se concluye una tesis de apoyo al progreso relativo en el ámbito de la cultura muy bien dos enano tres se infiere que la noción de progreso tiene una raíz económica se va científica poética se va paradójica no puede ser es filosófica planteamos dentro de un punto de vista filosófico sería tres dadito el progreso se puede establecer plausiblemente si se compara el progreso se puede establecer recomendablemente si se compara con qué sería a la poesía popular con los textos homéricos dejemos el lado homero b las tragedias de Shakespeare con el teatro actual no no podemos hacer eso según el autor la medicina actual con la medicina decimonónica dejamos de suspensión la lengua de los ancestros con las lenguas actuales la teología medieval con los sistemas antiguos en este caso muchachos sería alternativa casita porque el progreso se podría establecer si se compara según el autor del texto el progreso no se puede comparar en términos de cultura o de producción artística el progreso solamente se puede comparar en términos de ciencia todas las alternativas te mencionan tanto teología lengua tragedia poesía son productos artísticos pero cuando te dicen la medicina actual con la medicina decimonónica es decir de siglo XIX entonces si habría una idea de progreso aplicado a la epistemología no al epistema cuatro casita por último el número cinco nos plantea una extrapolación si un filósofo propugnase es decir propusiera un relativismo en el dominio científico que es lo que estaría planteando esto es un cambio radical de ideas apoyaría decididamente la noción absoluta de progreso analicemos bien esto el autor del texto nos plantea lo siguiente el autor nos plantea esto de que gran parte de la filosofía contemporánea desea de que en términos de arte en términos de cultura ya no exista una visión relativista ahora esta pregunta es la siguiente si un filósofo propugnase un relativismo en el dominio científico ahora dice que esta suerte de filosofía contemporánea propugnase que si exista pero en el en cuestión de ciencia en la cuestión de ciencia que si exista una visión relativista estoy colocando acá para que no no se no se no haya confusión veamos ahora sí la respuesta tendría que ser apoyaría decididamente la noción absoluta de progreso no para nada sostendría que el progreso se pueda dar de manera indirecta tampoco le daría igual valor a la teoría de Einstein y a la de Newton creo que esta sería la respuesta correcta dejemos la suspensión dado en el dominio de la moral defendería una opinión distinta se va debería negar que ha habido una historia de la ciencia también se va ¿por qué caza muchachos? porque si ahora estamos hablando de que el dominio científico haya relativismo entonces la idea de progreso se rompe ya no vamos a hablar si la teoría de Einstein en comparación con la de Newton manifiesta cierto progreso ya no podemos hablar de eso porque ya todo es relativo es decir ya podremos decir que tanto la cultura como el arte un producto artístico es lo mismo que un producto científico entonces le daría igual valor tanto la teoría de Einstein como la de Newton respuesta correcta 5 casita continuemos con el texto número 1 correspondiente a la semana 19c en la cual vamos a trabajar la teoría de Argonista y las implicancias y alcances que tiene dicha teoría veamos en el primer párrafo nos comenta el texto lo siguiente desde 1859 la teoría de Argonista fue aceptada por un número progresivamente mayor de científicos sin embargo por favor presten atención a este conector sin embargo a finales del siglo XIX y a comienzos del siglo XX se produjo un eclipse un eclipse del dargonismo debido a que los trabajos de Mendel habían colocado las posibles variaciones editarias al nivel microscópico de los genes el dargonismo no consiguió sobrevivir sino mutando el mismo e integrando en su doctrina de forma progresiva las aportaciones de la genética el Mendele mismo surgió así ¿qué cosa? el neodargonismo en este primer párrafo vamos a plantear lo siguiente en un inicio la teoría dargonista tenía una suerte de privilegio total pero luego pasan los años ¿no? a finales del siglo XIX a comienzos del siglo XX y empieza a tallar otra teoría que tiene que ver con los trabajos de Mendel es decir esta suerte de idea que nos planteaba Darwin sobre la selección sobre la suerte de selección natural sobre la suerte de evolución va a ir mucho más allá porque Mendel va a traer va a traer a colación al debate que las variaciones hereditarias subrayo acá se van a dar a partir de los genes y así surge una nueva visión que es el neodargonismo ¿qué es el neodargonismo? la sumatoria del pensamiento de Darwin con los nuevos aportes de Mendel eso sería el neodargonismo autores por ejemplo como Tosansky Huxley Meyer y Simpson ampliaron la teoría neodargonista a la luz de la teoría cromosómica de la herencia y de la genética de poblaciones insistiendo en el carácter gradual de la evolución y la importancia decisiva de la selección natural había nacido la síntesis moderna de la evolución es decir el neodargonismo de acuerdo con esta la selección natural y la mutación son conjuntamente responsables del proceso evolutivo la selección natural es el marco más general y la mutación sería el marco más específico para hablar en términos de proceso evolutivo el neodargonismo por lo tanto concibe las mutaciones como cambios fortuitos en parte del mecanismo genético la mayoría desfavorable es lo que cabría esperar pues la constitución genética de un organismo es un proceso muy complejo pero en ocasiones acá el neodargonismo nos dice que las mutaciones son cambios fortuitos desfavorables sin embargo en ciertas circunstancias ciertas excepciones se producen mutaciones favorables y gracias a estas mutaciones favorables se da la evolución pero en ocasiones se producen mutaciones favorables que la selección natural se limita a conservar y a transmitir como estas son pocas y muy pequeñas pues hacen falta que transcurran enormes periodos de tiempo para que lleguen a producirse cambios notables en las especies es decir evolución hay que tener en cuenta que para el neodargonismo el sujeto de la evolución no es el individuo como el dargonismo nos estaba pregonizando sino la población anotémoslo acá población que se define como el conjunto de individuos que pueden intercambiar genes mediante reproducción sexual en las poblaciones hay una gran variabilidad genética es decir existen varios alelos para cada carácter procedentes de pequeñas alteraciones mutaciones de gen primitivo estas mutaciones son escasas tienen efectos pequeños y se van acumulando con el paso del tiempo la recombinación genética producida durante la meiosis tiende a combinar esos genes de muchas formas de tal manera que no solo hay varios alelos para cada carácter sino muchas combinaciones posibles de genes luego de haber leído el texto notamos lo siguiente palabras claves de argunismo trabajos de Mendel la sumatoria de esos dos sale a relucir el tratamiento de lo que sería el neodargunismo en el neodargunismo se está preconizando se privilegia la idea de que si bien es cierto gracias a las mutaciones se da la evolución pero no son mutaciones que se dan de la noche a la mañana sino con periodos largos de tiempo a su vez toda mutación no es de por sí un suceso favorable sino desfavorable pero en casos excepcionales si serían favorables y en esos casos favorables con largos periodos de tiempo darían como resultado o consecuencia la tan pretendida evolución veamos ahora si que preguntas de rigor nos plantea el texto la número uno dice en el texto el término eclipse significa volvamos el texto aquí la palabra eclipse se encuentra en el primer párrafo volvemos a repetirlo para poder entenderlo desde 1859 la teoría dargunista fue aceptada por un número progresivamente mayor de científicos de embargo a finales del siglo XIX y a comienzos del siglo XX se produjo un eclipse del dargunismo debido a que los trabajos de Mendel habían colocado las posibles variaciones sereditarias al nivel microscópico de los genes ¿qué quiere decir? de que perdió relevancia eso es veamos ahora si como se podía trabajar el término eclipse a partir de esta mención la número uno dice una ampliación de la teoría evolucionista hablamos de eclipse en el término de que hay un decadimiento una suerte de ruina entonces no puede ser ampliación es lo contrario se va besito falta de credibilidad en el dargunismo esto podría ser pongamos en suspensión casita la reducción de la hipótesis de Mendel no está aplicado a Mendel así es que no tiene nada que ver la refutación de la síntesis de la evolución no hay una suerte de refutación no es que se haya negado totalmente el aporte de Darwin sino que ha perdido relevancia entonces se va la incorporación del mecanismo hereditario eso tampoco es de todo cierto así es que sería uno besito la falta de credibilidad en el darwinismo la pregunta número 2 nos refiere a lo siguiente fundamentalmente el texto trata sobre ¿de qué trata el texto? a ver veamos a las principales características de la teoría de evolución de Charles Darwin solamente trabajamos en el texto de Charles Darwin o también lo relacionamos con Mendel es muy incompleta esta alternativa se va besito el aporte significativo de la teoría cromosómica de la herencia de Mendel ahora todo lo contrario nos basamos solamente en Mendel chao faltaría Darwin casita el neodarwinismo como la teoría evolucionista verdadera del siglo XIX acá la palabra verdadera mata toda la temática tomamos en cuenta siempre muchachos que cuando los científicos plantean algo no se da por sentado permanente o verdadero sino que es un paradigma el cual espera otro paradigma para que finalmente haya una suerte de reemplazo entonces esto de que es la evolucionista verdadera del siglo XIX deja entrever de que no es la alternativa dejamos suspensión dado la teoría de la evolución de Darwin y las leyes de la herencia de Mendel ya pero las estás nombrando pero no hay confrontación ni polémica solamente es descripción se va y enano la evolución neodarwinista según la variabilidad genética y la selección natural en enano se está mencionando al mencionar neodarwinista y estamos mencionando de por sí que cosa la sumatoria de Mendel y Darwin dos enano tres cuál es el enunciado incompatible con el texto veamos las leyes de Mendel ensombrecieron la teoría de la selección natural no la ensombrecieron más bien la fortificaron la solidificaron la complejizaron esto es compatible besito a mediados del siglo XIX muchos científicos apoyaron la selección natural si si la apoyaron casita las poblaciones se caracterizaron por tener un enorme por tener una enorme homogeneidad genética esto es totalmente incompatible las poblaciones no se pueden caracterizar por ser homogéneamente genéticos porque se está planteando que la evolución se da gracias a la mutación o la variabilidad entonces lo incompatible hasta aquí sería casita veamos las otras alternativas en dado la teoría neo-darwinista toma en cuenta la selección natural de las especies compatible y en ano la mayoría de mutaciones perjudican a los individuos en los que acaecen si la mayoría son desfavorables solamente en el caso que son favorables que son muy pocas se da una suerte de evolución entonces muchachos la alternativa correcta sería corazón tres corazón listo la pregunta número cuatro de inferencia se infiere del texto que para el neo-darwinismo que pasaría a ver se produjo por sí misma sin intervención del elemento aleatorio esto se va se explica en fusión de los carácteres hereditarios desfavorables es únicamente producida por el mecanismo de la selección natural también se va se debería la electa acumulación de pequeñas alteraciones favorables dejamos la suspensión puede ser prescinde del factor aleatorio de las modificaciones del individuo no prescinde esta palabra prescinde matator alternativa al contrario necesita del carácter del factor aleatorio de las modificaciones del individuo entonces la alternativa mucho más precisa sería cuatro dado muy bien y cinco si la teoría de Mendel no se hubiese incorporado a la teoría evolucionista wow a ver ¿qué hubiera pasado? a la existencia de la Lelo se habría explicado a base del azar la idea del azar es inconcebible dentro de estas teorías se va difícilmente la teoría de Argonista habría logrado sobrevivir según yo sé que podemos plantearlo según nuestra propia perspectiva pero según la perspectiva del texto si hubiera ocurrido eso esto sería la respuesta pero veamos las otras alternativas casa la síntesis moderna se habría dado antes del siglo XIX no imposible porque Mendel aparece mucho después se va la existencia de los genes se habría descubierto mucho antes tampoco no tiene nada que ver el sujeto de la evolución habría sido la población no el individuo no esto es totalmente desfasado sería besito cinco besitos según la perspectiva y lógica que nos plantea el texto continuamos con el siguiente texto que es el texto número 2 correspondiente a semana 19c que es un texto plenamente filosófico así que vamos a tener cierto cuidado y por cada párrafo vamos a hacer una suerte de alusión vamos a empezar a analizar vamos a trabajar lo que sería el existencialismo y una vez más muchachos ¿qué ocurre? que en todo texto filosófico ¿cómo se entiende la palabra existencialismo? todos los filósofos de alguna manera han tratado el tema de la existencia pero el existencialismo como corriente filosófica como sistema filosófico plantea algo muy particular este texto nos va a dilucidar este aspecto leamos juntos y planteemos luego las respuestas a las preguntas de rigor antes de decir qué es el existencialismo conviene aclarar lo que el existencialismo filosófico no es es cierto que el existencialismo se ocupa de problemas del hombre llamados hoy existenciales tales como subrayemos sentido de la vida de la muerte del dolor etcétera pero el existencialismo no consiste solo en plantear estos problemas que se han discutido en todas las épocas hasta Vallejo las ha trabajado en su poética si a este título quisiéramos calificar a San Agustín o a Pascal de existencialistas cometeríamos un error lo mismo cabe decir de algunos escritores como Miguel de Unamuno el narrador Dostoyevsky o el poeta María Rilke quienes han presentado con gran penetración también Vallejo diversos problemas humanos pero no por eso cabe llamarlos existencialistas ¿a quién realmente deberíamos llamar existencialistas? veamos en la siguiente en la siguiente mención otra equivocación es llamar existencialistas a filósofos que se ocupan de la existencia de un sentido clásico o de los entes existentes no tiene sentido por ello que algunos pretendan hacer de Tomás de Aquino un filósofo existencialista y resulta verdaderamente grotesco que se enumera Husser entre los filósofos de la existencia por el hecho de ser de haber ejercido influencia sobre ellos precisamente Husser ha excluido exprofeso de sus pensamientos elucubraciones la existencia finalmente en el último párrafo frente a todos estos equívocos o errores hay que hacer notar que la filosofía de la existencia es una dirección estricta que se centra en una vivencia palabra clave vivencia en un modo de ser particularmente humano la tesis central de esta filosofía es que el hombre consiste en su existencia que se concibe como una actualidad absoluta actualidad absoluta que siempre deviene está en libertad es un proyecto a ver muchachos vamos a trabajar estos tres planteamientos en síntesis lo que se está trabajando durante todo el texto es a quién deberíamos de sí llamar existencialistas no deberíamos llamar existencialistas nos plantea en el primer párrafo a aquellos que solamente se han dedicado a plantear problemas del hombre como el dolor como el desgarro etcétera la muerte si llamamos existencialista aquellos personajes historiadores filósofos poetas que han planteado problemas profundos respecto al hombre estaríamos incurriendo en un error porque el existencialismo no va por ese sentido ¿está bien? esto es lo que se plantea en el primer párrafo en el segundo párrafo también no se debería llamar existencialista a aquellos filósofos pensadores etcétera que traten el tema de la existencia en un sentido clásico o de entes existentes y finalmente ya si no si no debemos llamar a estos existencialistas o a los otros existencialistas finalmente el autor te plantea a quienes sí deberíamos llamar a estos existencialistas como por ejemplo Jean-Paul Sartre o Albert Camus los que son los más conocidos esencialistas franceses ¿no? ¿qué es realmente el esencialismo? entonces no es un sentido clásico o de entes existentes no es plantear problemas profundos complejos en la idea del devenir del hombre sino que implicaría implica el esencialismo una suerte de vivencia una suerte de actualidad absoluta una suerte de libertad el hombre como proyecto yo recuerdo que en la semana número 17 con ustedes leímos el texto que habla sobre el instante presente y que podríamos de alguna manera debatir y plantear en este texto último texto ¿qué ocurre? de que en la línea del tiempo de la visión occidental el hombre piensa de la siguiente manera hay un pasado hay un presente y hay un posible futuro el ser humano el hombre contemporáneo pareciera que estuviera anclado siempre en una suerte de pasado una suerte de volver retornar al pasado juzgarse autocriticarse y anclarse en el pasado y lo mismo sucede con el futuro preocupado por lo que va a venir lo que va a ser el devenir etcétera pero pareciera que se ha olvidado de su propio presente y este texto filosófico que leímos con ustedes hace dos semanas hablaba sobre la importancia la irrelevancia de entender que nuestra existencia debería de ¿qué cosa? debería de privilegiar la idea de una existencia con un instante presente entonces el existencialismo plantea que también el hombre se debe a su actualidad absoluta lo que está viviendo lo que está padeciendo si esto sea de tendencia buena mala autoestructiva eso viene después pero tener en cuenta eso de que el hombre existe en cuanto se plantea una vivencia absoluta cotidiana real patente tangible y eso incluso implica ¿qué cosa? implica que el hombre es libre ahora teniendo en cuenta esto y invitándolos también a que puedan leer un poco a Sartreo o a Camus no solamente el pensamiento existencialista ligado a lo que sería su visión filosófica sino que incluso también hay un pensamiento existencialista en sus obras de teatro el malentendido la náusea el muro el extranjero etcétera entonces hay una suerte de cosmovisión existencialista tomando en cuenta de que esto es una filosofía posguerra en la cual hay un decaimiento de los valores una crisis moral y en la cual el filósofo está replanteándose el ideal de cómo hay que trabajar esta suerte de relación del hombre sociedad hombre existencia hombre devenir a partir de esto veamos las cinco preguntas de rigor en la primera pregunta nos plantean el propósito medular del texto es muchachos no se hagan problemas profesora eso de propósito medular no me han enseñado es una suerte de juego de palabras o de sinónimos o parafraseo si te pregunto cuál es el propósito medular te estoy preguntando cuál es el tema central es así de sencillo así es que abordemos a partir de esta suerte de precisión ¿está bien? uno sería a recusar ideas sobre el existencialismo para presentar la tesis central de esta corriente ¿puede ser este propósito medular del texto? es mira ha refutado ideas sobre lo que se podría entender como existencialismo para luego presentar lo que es el existencialismo ¿se hizo o no se hizo esto en el texto? sí se hizo pero vamos a dejarlo en suspensión para poder ver las demás alternativas no vaya a ser que esto sea solamente un instructor y encontremos otra alternativa mucho más precisa y pierdas tu punto veamos en besito negar que Husser pueda ser considerado existencialista a pesar de su importancia chicos esto ya es demasiado específico es una idea ya ni siquiera secundaria es no terciaria así es que se va casita señalar con claridad la afinidad entre el pensamiento cristiano y la tesis existencialista no esto también está desfasado dado aclarar que la filosofía de la existencia aborda los inveterados problemas de la vida no la filosofía existencialista no aborda solamente los problemas que aquejan al hombre no es mucho más particular que eso te dice el texto entonces se va enano dilucidar que los existencialistas se ocupan de las vivencias de filósofos radicales filósofos radicales no también se va no tienen ninguna mención respecto al texto entonces la primera pregunta sobre el propósito medular del texto sería amorcito recusar ideas sobre el existencialismo decir lo que no es para luego plantear lo que sí es entonces uno amorcito dos en el texto grotesco significa veamos aquí está en el segundo párrafo donde hablamos sobre tampoco podemos llamar existencialistas aquellos filósofos que trabajan la idea de existencia en un sentido clásico te dice no tiene sentido por ello que algunos pretendan hacer de Tomás de Aquino un filósofo esencialista y resulta verdaderamente grotesco que se enumera Husser entre los filósofos y la existencia por haber hecho el hecho de haber ejercido una gran influencia sobre ellos entonces busquemos ahora sí qué significaría la palabra grotesco hilarante un poco loco ampuloso se va infatuado se va banal tampoco es es absurdo incluir a Husser entre los existencialistas solamente porque haya influenciado coherente absurdo dos casita tres es incompatible con el texto sostener que Husser ha ejercido enorme influencia en los pensadores existencialistas eso es verdadero compatible los existencialistas han reflexionado su problema en el sentido de la vida esto ya es muy ambivalente casita el profesor San Agustín ha meditado sobre algunos problemas humanos lo dejamos en suspensión Santo Tomás de Aquino ha filosofado acerca de la realidad de los entes eso sí es compatible solo los existencialistas abordan los problemas verdaderamente humanos esto sí que deja entrever otra cosa entonces veamos chicos amorcito se va dadito se va y entre besito casa y enano lo más desfasado y lo más digamos hilarante sería solo los existencialistas abordan los problemas verdaderamente humanos tres enano en la pregunta número cuatro nos plantean lo siguiente se infiere del texto que el existencialismo filosófico está en contra de a del determinismo esto puede ser besito del devenir no está a favor del devenir de la subjetividad tampoco puede ser de la vivencia no está a favor de la vivencia y de la temporalidad también está a favor de la vivencia lo que sí está en contra definitivamente es del determinismo porque el determinismo implica ¿qué cosa? la ausencia de libertad y el existencialismo propugna la libertad entonces cuatro amorcito y por último la número cinco nos plantea una extrapolación interesante si un pensador medieval hubiese sostenido que la vida humana es básicamente un proyecto en devenir esto de proyecto en devenir ¿a quién pertenece? esto es la visión existencialista ¿qué hubiera ocurrido? debería ser considerado como el mejor novelista como mejor novelista que Fedor Dostoyevsky esto es muy subjetivo chicos chao besito podría ser considerado propiamente un precursor del licencialismo eso sí sería lo preciso podría ser un precursor porque estamos hablando de pensador medieval dejamos suspensión casita ¿tendría que ser considerado como un seguidor de Santo Tomás? no Santo Tomás no ha propugnado eso y tampoco él sería un defensor o seguidor se va dado habría sido un crítico radical de las doctrinas de los existencialistas pero no tiene nada que ver porque el medioevo con la etapa contemporánea son muy lejanos entonces no habría sido un crítico radical se va enano habría sido un detractor un enemigo del método filosófico de Husser tampoco no es digamos un coetáneo o alguien que esté ligado a su tiempo entonces se va la respuesta entonces correcta sería botella con esto muchas veces hemos concluido la semana de repaso en lo que concierne a textos filosóficos y una vez más hago una la siguiente precisión no le tengan miedo al texto filosófico solamente hay que ser el doble de ordenados y el doble de precisos en cuanto a los términos que nos plantean cada texto filosófico ha problematizado a partir de un solo término por ejemplo el texto de Schopenhauer con Hegel problematizó sobre el término dialéctica por ejemplo este texto está problematizando sobre el término existencialismo el otro texto el anterior el primero problematizó sobre la idea del yo y así cada texto filosófico problematiza sobre un término y luego hay que entender cómo se le da sentido ese término una vez que se entiende eso ya de por sí es mucho más sencillo la resolución de los problemas de las preguntas listo muchachos que les vaya súper bien y nos vemos hasta una próxima sesión cuídense